¿Por qué te atreves a imponerme tu moral y amenazar? ¿Con qué derecho te dedicas a juzgar, intimidar? Acusaciones que te encanta repetir, sin ton visón y que dejan cicatriz ¿Por qué eres cruel? ¿Cómo es posible que te guste tanto ver sufrir? ¿Y desde cuándo te preocupan los demás? ¿El que dirán? ¿De qué recortas? ¿Quién te has creído que eres tú para insultar y denunciar? ¿De qué recortas tú? Insinuaciones que no pienso permitir, sin compasión ¿Y qué arranco de raíz? ¿Por qué es de ley? Y se te pase por la mente que esto acaba así Es tu opinión, no es la verdad Y no tengo la culpa yo De que todo te tenga mal No te debo una explicación Ni me voy a justificar No daré ni un paso atrás Lo haré por mí Por comprobar Que ser feliz Es una posibilidad Porque me niego a ser la víctima Que nunca fui Jamás lo consentí Y te lo voy a demostrar Lo haré por mí Por confirmar Que sin mentir Tu mundo se derrumbará Y que ese fuego que camina siempre junto a ti No va a pasar de aquí Y se apagará ¿De qué recortas? ¿Y dónde has visto que se pueda calumniar? Sin importar ¿De qué recortas? ¿En qué momento decidiste envenenar? La realidad ¿De qué recortas tú? Conspiraciones Que te inventas Porque sí Sin más razón Que el afán por confundir Por mal meter Y te equivocas Si te piensas Que me voy a hundir Es tu opinión No es la verdad Y no tengo la culpa yo De que todo te tenga mal No te debo una explicación Ni me voy a justificar No daré ni un paso atrás Lo haré por mí Por comprobar Que ser feliz Es una posibilidad Porque me niego a ser la víctima Que nunca fui Jamás lo consentí Y te lo voy a demostrar Lo haré por mí Por confirmar Que sin mentir Tu mundo se derrumbará Y que ese fuego que camina siempre junto a ti No va a pasar de aquí La oscuridad Es una posibilidad Y decidir Que algo tiene que explotar Lo haré por mí Por comprobar Que ser feliz Que ser feliz Es una posibilidad Porque me niego a ser la víctima Que nunca fui Jamás lo consentí Y te lo voy a demostrar Lo haré por mí Por confirmar Por confirmar Que sin mentir Tu mundo se derrumbará Y que ese fuego que camina siempre junto a ti No va a pasar de aquí Y se apagará Y que ese fuego que camina siempre junto a ti Y que eso es Lo haré por mí Y que ese fuego que camina siempre junto con ti Y que ese fuego que camina siempre hacia atrás